Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Tenemos hoy dos guerras, la que se desarrolla en Ucrania y la guerra Medio Oriente, están teniendo un impacto especialmente importante, y no solamente por la destrucción y la muerte que causan en los tratos de operaciones, muy particularmente en la Franja de Gaza. Si fuera por la cantidad de muertes, en realidad las guerras entre Irán e Irak, las guerras del Golfo de 1991 y 2003, o el genocidio de Ruanda en 1994, fueron más mortíferas. También lo es el conflicto en Siria, que empezó en 2011 y todavía no concluye. Sin embargo, estas guerras tienen un impacto político muy fuerte, y es porque están alterando de manera radical la geopolítica mundial. Además, son conflictos que corren el riesgo de extenderse. Decía Karl von Clausewitz que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Decía, la guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, una gestión de las mismas por otros medios. Y esos medios suponían el uso de la fuerza para imponer nuestra voluntad al adversario. Este aspecto político es fundamental. Es lo que afirmaba también Georges Clemenceau, el que fue primer ministro francés durante la Primera Guerra Mundial, a partir de 1917, cuando decía que la guerra era un asunto demasiado grave como para ser dejado en manos de los militares. En otras palabras, si no está enmarcada dentro de un proyecto político, con objetivos claros y realistas, la acción militar no resuelve ningún problema, y lo más probable es que lo agrave. Esto es obvio. Si quien provoca una guerra sin un sentido político claro y así me la pierde, bueno, verá que la aventura tiene un costo sumamente elevado para el gobierno en cuestión y para el país. Es el caso de la guerra de las Malvinas. Guerra que la dictadura cívico-militar desencadenó no porque realmente le interesara recuperar las islas, sino para legitimar su régimen oprobioso. Ahora, no son pocos los casos en los que ejércitos mucho más poderosos que el que tenía la Argentina en 1992, no son pocos los casos en la historia en que tales ejércitos fueron derrotados por pretender dar una solución militar a un problema político. Recuerdo bien ese año 1982, yo vivía en Francia, sufrí desde la distancia la guerra de las Malvinas, y cuando esa guerra tocaba su fin, en junio de 1982, empezó otra guerra por la invasión israelí del Líbano. Y en ese momento recuerdo un funcionario de Israel le dijo a un compatriota nuestro, van a ver ahora cómo se gana una guerra. Con la distancia histórica que hoy tenemos, después de cuatro décadas, podemos decir que esa invasión fue un desastre estratégico para Israel. Y no porque haya perdido la acción militar, se puede decir que la ganó, tuvo éxito en cuanto llegó a Beirut, lo rodeó, no pudo entrar, pero entonces negoció la salida, la expulsión de la Organización de Liberación de Palestina y de sus milicias. Entonces, una vez que se fueron, sí entraron en Beirut, rompiendo el compromiso de que no lo harían. Ocupó buena parte del Líbano durante cerca de 20 años, una franja de 20 kilómetros de profundidad, que es mucho para un país tan chico como el Líbano. Entonces, no es que fue vencida militarmente, fue vencida políticamente porque dio origen a un adversario mucho más difícil de vencer que los ejércitos egipcios de Nasser o sirio de Hafez el-Assad. Ese adversario que no existía antes de 1982 es el Hezbollah. Del mismo modo, cabe interrogarse sobre el resultado de la invasión norteamericana con el apoyo de sus aliados a Afganistán o a Irak. Y ahí también eran ejércitos que tenían una superioridad de fuego aplastante, tenían las armas más modernas, sistemas de satélites, de espionajes electrónicos, dinero. Para comprar gobiernos o jefes tribales. ¿Y todo eso con qué resultado? Lograron echar a los talibanes del gobierno de Afganistán. Talibanes que se asociaban a... En la justificación norteamericana de la invasión lo justificaron diciendo que estaban vinculados con Osama Bin Laden, que había organizado y ejecutado con su grupo Al-Qaeda los atentados en Estados Unidos en septiembre de 2001. Y los echaron entonces del gobierno a los talibanes en ese momento. Pero hoy en Afganistán gobiernan los talibanes. Echaron a Saddam Hussein, dictador sunita de Irak, enemigo jurado de Irán. También no nos olvidemos que Saddam Hussein es el que desencadenó la guerra contra Irán en 1980. Una guerra de los siete años terriblemente sangrienta. Y hoy, quien está en el gobierno de Irak, es una coalición dominada por los partidos cheítas, que están cercanos al gobierno de Irán, el archienemigo de Estados Unidos. El ejército iraquí, que era un instrumento de represión interno, incorporó ahora a poderosas milicias cheítas que derrotaron a los fundamentalistas de ISIS y que son hostiles a Estados Unidos e Israel. Es decir, con sus invasiones, Estados Unidos en realidad reforzó enemigos, más que obtener ninguna solución política por la cual esos países iban a encajar en el nuevo Medio Oriente dominado por Estados Unidos e Israel. Son temas para pensar. Tener un ejército poderoso, evidentemente, no es lo mismo que no tenerlo. Pero no es suficiente para ser victorioso. Sobre todo, si se pierde de vista que el objetivo es político. Y es bueno, con ese trasfondo de la actualidad y de las experiencias de estas últimas décadas, es que me puse a leer sobre historia militar, encontré un librito preparado por un grupo de historiadores y analistas militares franceses, un trabajo dirigido por Jean López, Juan López, vamos, pero en francés, que se llama Los diez mejores ejércitos de la historia. Me parece que, en los tiempos que corren, es un tema que le va a interesar a los visitantes de este laberinto. El libro empieza allá por los siglos VIII y VII a.C. con el ejército del Imperio Asirio. Imperio que tuvo su apogeo en esa época, años 700, 600 y pico, antes de Cristo, durante los reinados de Sargón II y de Azurbanipal. Los autores le dedican el segundo capítulo a la Legión Romana, la base de ese imperio que daba la vuelta al Mar Mediterráneo, el Mare Nostrum. El tercer capítulo trata del ejército de Bizancio, un ejército que supo tener generales famosos como Berisario o el Eunuco Narcés y que trató de reconquistar parte del Imperio Romano de Occidente, retomó Norte de África, por cierto tiempo también retomó Italia, y sobre todo el ejército que preservó durante más de mil años el Imperio Romano de Oriente, capital Constantinopla, hasta su toma por los otomanos en 1453. Luego los autores tratan del ejército mongol, siglos XIII y XIV de nuestra era, que le permitió a un pueblo nómade y relativamente poco numeroso hacer conquistas increíbles que incluyeron a China, el norte de India, buena parte de Rusia y del Medio Oriente, y vienen a la mente los nombres de Gengis Khan o de Kublai Khan, el emperador chino de la dinastía Yuan que conoció a Marco Polo. El ejército otomano es también considerado entre los mejores de la historia, ejército capaz de construir un imperio a partir de la planicie de Anatolia, imperio que se expandió por el norte de África, Europa Oriental y Medio Oriente. Viene luego en esta obra la flota inglesa, la Royal Navy, que dominó los mares entre principios del siglo XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial y fue espina dorsal del Imperio Británico. Estos actores franceses evidentemente no podían no poner al ejército de Napoleón, pese a que su hegemonía sobre Europa fue relativamente breve. Podemos estimar que el ejército napoleónico en realidad nace de la Revolución Francesa, ejército de ciudadanos, ejército de masa basado en la en la en la movilización general para defender la Revolución iniciada en 1789 pero experiencia militar que concluye con Waterloo en 1815 y por último tienen un capítulo cada uno los grandes animadores de las dos grandes guerras del siglo XX entre las dos guerras mundiales el ejército alemán el ejército rojo soviético y el ejército de Estados Unidos como en toda elección los autores aplicaron criterios que son discutibles porque como dejaron afuera sin mucha explicación a Alejandro de Macedonia de las famosas falanges que llegaron hasta India a los hoplitas espartanos esa infantería pesada que tenían las ciudades griegas pero que en Esparta fueron particularmente aguerridas y eficaces como dejar afuera a los tercios españoles notable infantería de los siglos XVI y XVII pero bueno es un libro hay que elegir no se puede contarlo todo lo que dejaron también afuera el ejército que dejaron afuera es el ejército de Israel y ahí los autores explican por qué lo hicieron después de todo dicen un ejército de ciudadanos muy tecnificado que vencieron coaliciones árabes en 1948 en 1956 en 1967 en 1973 y explican por qué lo dejaron afuera y dan tres razones primero que depende excesivamente del apoyo de Estados Unidos segundo porque si vencieron a estas coaliciones árabes en las guerras que mencioné pero eran adversarios mal aconsejados por los soviéticos en 1973 dicen en el prólogo Jean López Egipto estuvo muy cerca de ganarles pero aceptaron entrar en el combate de tanques en el desierto en donde Israel es invencible en cambio frente a enemigos que adoptan otras tácticas como la guerra de comandos de Hezbollah la guerra urbana de Hamas se ve que la máquina de guerra de Israel pierde eficacia y esa es la tercera razón por la cual no incluyen a Israel además del hecho de que bueno son hechos que se están todavía desarrollando no hay una distancia histórica para saber si Zahal el ejército israelí va a tener la flexibilidad de adaptarse a las nuevas amenazas en un marco internacional que está cambiando así es que vamos a repasar en columnas futuras estos ejemplos históricos que mencioné y vamos a proponer al final de nuestro análisis quienes están luchando en el medio oriente en el día de hoy continuará Música Música Música